Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y miren otros temas, el brote de influenza aviar en Guanajuato. Déjeme contarle que ya son 13 las granjas donde se ha detectado el virus. El Servicio Nacional de Sanidad y No Cuidad y Calidad Agroalimentaria, el Senacica, informó que hasta el momento han sido sacrificadas 710,488 gallinas. Además, se han vacunado 821,517 como medida preventiva. Pero aunque dicen que no, que no y que no, el precio del huevo y el pollo va para arriba. En el Estado de México ya se incrementó hasta en 60%. Luego de un recorrido, Amas de Casa dijeron que de 17 pesos el kilo de huevo, ahora se está vendiendo hasta en 30 o 35 pesos. Situación que evidentemente afecta a la economía de todos los hogares. Pues ahorita arroz y pues pollo, porque más o menos el retazo, porque lo demás está carísimo. Y el huevo está caro, aunque sea una vez por semana nada más. Yo no lo consumo porque no alcanza el sueldo que le dan a mi esposo. Y también en Michoacán, allá las Amas de Casa se han visto afectadas por la especulación en el precio del kilo del huevo. Dicen que un día está caro, al otro día se normaliza y luego otra vez vuelve a subir el precio. Señalan que en los últimos 15 días solo han podido comprar un kilo de blanquillo por semana. Ahora sí que qué huevos tan caros los están vendiendo injustificadamente. Por favor, si usted registra que le están queriendo cobrar más, inmediatamente denúncielos a la Profeco. ¡Gracias!